Ay, tú siempre tan ocupada. Y acuérdense que además de hacer todo lo que ustedes hacen, yo trabajo. Sabes, no te envidio. Con las vueltas que doy al banco tengo. Ay, sí es cierto. Yo tengo que pagar un día el teléfono, otro día la luz, la hipoteca. No, hombre, pierdo toda la mañana. Qué bárbaro. Todavía van al banco así. ¿Y qué? ¿Tú no? No. Mira, una vez que le ordenas al banco, ellos hacen tus pagos y te olvidas. ¿De veras? Ajá. Ah, y también uso los cajeros automáticos, ¿eh? ¿Ya es difícil eso del cajero? Facilísimo, mujer. Y te olvidas de las colas. Ay, qué moderna. ¿De veras ya no vas al banco? Casi no. Ay, pues en mi banco yo no sabía que se pudiera, ¿eh? Pues en el mío sí. Pues a qué banco vas.